Yo no traigo a... hay patrones como los cantores, pero manquesean. Don Eberto de la Rosa que dirige a los cantores es de Acayucan, señores, un arpa maravillosa, desbordante y portentosa, como un creciente arroyo, ha vencido todo espollo con los dedos, con el puño y hoy regresa a su terruño porque me vio de timollo. Ya recorrió todo el mundo, ya recorrió todo el mundo con esa arpa cantora en estos tiempos y otrora ha marcado siempre el rumbo. Es un músico fecundo que hace música a la prosa, que lo disfruta y lo goza años trazando la ruta al frente con la batuta, Don Alberto de la Rosa. Bueno, ahora sí nos despedimos con este song que está dedicado a los cantores en general, en especial a ustedes y en especial, muy especial, a su director Don Alberto de la Rosa, porque platicábamos que una cosa es ser cantante y otra cosa es ser cantor, porque cantante tiene nada más la voz afinada y canta muy bonito y me gusta escucharlo, pero el cantor tiene una responsabilidad social, tiene una carga cultural detrás de él, por eso creemos que es importante reconocer a los cantores. ¡Gracias! 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 Yo no canto por cantar ni porque mi voz se abuela. Yo les canto, canto por cantar y con mis hijos y abuelos Canto pa' alegrar a usted de mi tierra y en la arena Canto pa' alegrar a usted de mi tierra y en la arena Vamos a cantar, carar y cantar Vamos a cantar, carar y cantar Yo les canto porque necesito contarle a mi gente de la libertad Yo les canto con las sílabas, para para escuchar y no para para ganar Yo les canto porque necesito contarle a mi gente de la libertad Yo les canto con las sílabas, para para escuchar y no para para ganar Cuando el alba suena el sol, aquí caballo y el pandero Cuando el alba suena el sol, aquí caballo y el pandero Cantamos con emoción a la gente que yo quiero Cantamos con emoción a la gente que yo quiero Un trago de ron, afina la voz, puertas de pasión en el corazón Yo les canto porque necesito contarle a mi gente de la libertad Yo les canto con las sílabas, para la valla, chuchera, para para que ganar Yo les canto porque necesito contarle a mi gente de la libertad Yo les canto con las sílabas, para la valla, chuchera, para para que ganar Yo les canto con las sílabas, para que ganar Y ya saben, yo les canto con las sílabas, para que ganar Y ya saben, yo les canto con las sílabas, para que ganar Mediados del siglo XX, Acayucan recibía al hijo que nacería con la música en la frente Es orgullo de mi gente, del pueblo que siempre goza su arpa maravillosa Y que grita con orgullo, Acayucan siempre tuyo, don Alberto de la Rosa El oficio de cantor de la mano de tu etapa El oficio de cantor de la mano de tu etapa Brillean trinos y bordón, tanto lejos a la letra Brillean trinos y bordón, tanto lejos a la letra Vamos a cantar, carar y cantar Vamos a cantar, carar y cantar Yo les canto porque necesito contarle mi canta de la libertad Yo les canto con las silabas, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano Yo les canto porque necesito contarle mi canta de la libertad Yo les canto porque necesito contarle a mi gente de la libertad Yo les canto porque necesito contarle a mi gente de la libertad Yo les canto porque necesito contarle a mi gente de la libertad